bueno hola a todos antes que todo me presento mi nombre es alfonso prieto soy estudiante de medicina de la universidad antofagasta y bueno tomé esta iniciativa de iniciar un canal en youtube sobre infectología clínica para poder discutir algunos temas de interés en infectología que quizás en chile no se tratan mucho o no se ven con mucha profundidad en el pregrado y un poco mediante esta serie de vídeos compartirles mi pasión por esta especialidad la infectología es una especialidad muy bonita muy de medicina interna que nos plantea muchos desafíos todos los días yo hice una encuesta en instagram y pregunté también qué temas les gustaría de que hablara me dejaron ahí estos temas interesantes no sólo infectología también de medicina interna y la idea es poder ir analizando todos esos temas a medida que se vaya desarrollando el canal bueno cualquier duda consulta o si quieren bibliografía respecto a los temas que vamos a ir tratando me pueden escribir al correo que está acá abajo y yo con gusto les envío toda la información bueno hoy el primer tema que vamos a tocar es un tema que acá en chile por lo menos no se toca mucho en muchas veces no se hablan los peligros de esto porque no somos no somos un país endémico de dengue si tenemos el vector hace poco salió una noticia de que se encontraron mosquitos que posteriormente ya más adelante en la presentación vamos a ver Aedes aegypti es el vector en la ciudad de Arique y la ciudad de Iquique aedes aegypti es quien transmite el dengue y otros arcovirus también tenemos el mosquito en isla de pascua y no sólo eso también sucede mucho que nos llegan viajeros con fiebre y exantema y nos vemos enfrentados a esto y no sabemos por dónde va el diagnóstico y a veces pasa esto que efectivamente es un virus que no está en Chile pero que el viajero llegó con este infectado y tenemos que ser capaces de plantear el diagnóstico como posibilidad y estudiarlo y manejarlo correctamente si es necesario entonces comenzamos vamos a ver si esto avanza muy bien qué es lo primero que vamos a ver primero algunas generalidades generalidades sobre los arbovirus que es el gran grupo de virus cuáles son los vectores que transmiten estas arbovirosis luego vamos a hablar del virus dengue previamente tal sus características virológicas el sitio de replicación algunas breves palabras sobre la epidemiología del virus vamos a hablar también de la fisiopatología de la infección por dengue que es fundamental entender la fisiopatología en el dengue para poder entender posteriormente cómo vamos a hacer el manejo y también el diagnóstico la historia natural de la enfermedad que está muy bien descrita vamos a ver cómo hacer el diagnóstico clasificar el dengue que ha cambiado en los últimos años de clasificación y finalmente el manejo según la clasificación actual de la infección por dengue bueno, en primer lugar vamos a ver qué son los arbovirus bueno esta es una definición tomada de literatura la definición clásica que dice que los arbovirus son un grupo de virus es decir, más de uno que existen en la naturaleza principalmente debido a transmisión biológica entre huéspedes vertebrados susceptibles por artrópodos hematófagos artrópodos hematófagos en este caso nos referimos a los mosquitos que son variadas especies que vamos a ver un poquito más adelante y bueno dentro de estos arbovirus que son virus transmitidos por vectores hematófagos esa es la definición que tenemos que tener claro podemos clasificar los arbovirus o ver qué arbovirus son según la sintomatología que estos provocan aquellos virus que provocan encefalitis tenemos la encefalitis de San Luis y el West Nile o encefalitis del Nilo Occidental que está presente en Chile aquellos arbovirus que producen fiebre y nialgias característicamente dengue fiebre alta y nialgias sí que también oleputi y punta de toro son virus menos frecuentes aquellos virus que producen artritis y exantema y acá característicamente por lejos el arbovirus que más produce artralcias y artritis es virus chikungunya y finalmente aquellos virus que producen fiebre hemorrágica que tenemos el dengue y el virus de la fiebre amarilla les había comentado antes un poco sobre el vector es decir, cuál es el vector hematófago que transmite este virus virus, el dengue, y es Aedes aegypti. Les presento a Aedes aegypti. Es un mosquito, ¿cierto? Y acá con flechas amarillas ustedes pueden ver que este mosquito en sus patas, para distinguirlo de otros, tiene unas líneas blancas. Esa es la característica principal. Hay mosquitos que a veces, nosotros los vemos, pero son completamente negros. Hay personas que me han preguntado, que oye, ¿cómo sé si me pico un mosquito del dengue? Y dicen, bueno, hay que fijarse en las patitas y en el cuerpo. Y con un comentario anexo, esta foto tiene un significado muy especial, que en uno de mis viajes a Paraguay, cuando fui a hacer una pasantía en UCI, allá, me pico uno de estos mosquitos. Y bueno, entonces como lo vi, pueden ver ahí que el ala está media doblada, el mosquito quedó un poco lesionado, pero quedó. Y me pareció una muy buena oportunidad de tomar una foto real de cómo es el Aedes aegypti que al cual uno podría estar expuesto. Pero no solo tenemos Aedes aegypti como vector de arbovirus, sino que, bueno, tenemos el grupo Aedes en general, que Aedes nos va a transmitir cuatro virus principales que son de interés. En otras presentaciones vamos a ver otros arbovirus. dengue, zika, chikungunya y la fibra amarilla. Tenemos el mosquito Culex, que transmite la fibra en el occidental, la encefalitis japonesa y la encefalitis de San Luis. Y anófeles, que no es una armovirosis, pero no está de más mencionarlo, que es el vector de la malaria. Bueno, acá un comentario interesante respecto a los aspectos parasitológicos de estos mosquitos. Aedes y culex, cuando pican, estos pican en 90 grados. Si se ve en el cuerpo, con la propósito podríamos decir, forman un ángulo de 90. Mientras canófeles pican 180 grados. Esa es una característica interesante para diferenciar aquellos mosquitos. Y comentar que Culex está presente en Chile. Además, de Culex está presente en Chile, acá en la región de Antofagasta, donde soy yo, hacia el interior, San Pedro de Batacama, hay reservas de flamencos. Y bueno, en un estudio, hace un tiempo, se encontró que aproximadamente dos tercios de la población de flamencos están infectados con virus del nido occidental. Entonces, hace poco, como anécdota, nos llevó un paciente con una encefalitis que no entendíamos muy bien por qué era. Y resultó ser que el paciente había viajado a San Pedro de Batacama y había tocado estos flamencos. Y estaba hubo un contacto con mosquitos. Fue una historia un poco extraña de lo que él nos contaba. Finalmente se realizó el estudio por biología molecular y fue en West Nile. Entonces, para tener presente siempre la posibilidad diagnóstica. Bueno, entrando ya de lleno a lo que es el dengue, vamos a analizar el virus del dengue propiamente tal. Este es un virus SSRNA positivo, por lo tanto corresponde al grupo 4, de morfológicos aébrica y aproximadamente un tamaño de 50 nanómetros. Pertenece a la familia de flaviviridae y al género de los flavivirus. Aquí podemos ver en esta imagen, bueno, antes que eso, existen, esto es muy importante, existen 4 seriotipos de dengue. Quiero ver si puedo tener el puntero. Tenemos den 1 a den 4. Es muy importante entender esto para después, o saber esto para después entender algunos aspectos fisiopatológicos. Y el virus dengue que podemos ver acá, presenta, que lo vamos a ver después, 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Aquí podemos ver las 3 proteínas estructurales, la proteína M de membrana, la E de envelope o envoltura, y la C que es la proteína de la cápsida. Y dentro de esto es la RNA viral. Vamos a analizar también el genoma del virus para entender algunos conceptos que nos van a ayudar en el diagnóstico. Podemos ver acá que tenemos el genoma del virus dengue, ¿cierto? La región 5, 3, UTR. Y acá vemos que en el genoma codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales son la proteína, en este caso, precursora de membrana, que tenemos acá, la proteína de envoltura, y la proteína de la cápside. Y las proteínas no estructurales, acá están los distintos segmentos de RNA que codifican para ello, pero lo podemos ver mejor acá, ¿cierto? Que tenemos la cápside, precursor de membrana, que nos va a dar origen a la proteína de membrana, la proteína de envoltura, y todo esto son las proteínas no estructurales. De estas, es muy importante, y lo vamos a ver en detalle, la proteína NS1, porque es un marcador diagnóstico en las primeras fases de la enfermedad. Allí vemos la membrana del virus dengue, con sus proteínas, ¿cierto? Y la proteína NS1, de la cual vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a entrar de lleno a un tema un poco más complejo, que es el ciclo de replicación del virus dengue. Bueno, en términos muy generales, la replicación del dengue consta de 8 pasos. Primero la entrada viral, la fusión y desensamblaje del virus, la replicación del genoma, luego la traducción y procesamiento de las proteínas virales, el ensamblaje de estas proteínas, la maduración del virus, la envoltura y finalmente la liberación. Bueno, entonces, espero que se vea esto, vamos a tratar de cambiar el color del puntero, para que se vea mejor. Bueno, acá tenemos nuestro virus dengue, que viene entrando, y el dengue va a interaccionar el virus con estos receptores de acá, que principalmente los receptores de los P-Vero con los cuales interactúa el virus son tres. Los heparansulfato, los CLE-C5-A, perdón, y los D-C-Zing. Los D-C-Zing, como un dato anexo, también los encontramos en la infección por VIH, están participando. ¿Qué es lo que sucede? El virus se adhiere a estos receptores y comienza una endocitosis, bueno, quien interactúa, perdón, me faltó decir, con estos receptores es la proteína E del virus, que habíamos visto antes la proteína E, ¿cierto? Dentro de las proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales, la proteína E va a interactuar con aquellos receptores. Y va a empezar una endocitosis receptor dependiente mediada por clareína. Una vez que se produce la fusión, ¿cierto? Vamos a ver dónde está el puntero, aquí. Se produce la fusión del virus, y la fusión de la membrana ocurre también dependiente de un pH más que nada bajo. Esto desencadena un cambio conformacional después de la proteína E, y hace que el corviral se inserte en el citoplasma, y como este corviral no se encuentra recubierto, libera el genoma de RNA, y las proteínas virales con las que ya viene el virus. Entonces tenemos acá, se ve que el puntero cada cierto tiempo, aquí está. Este RNA de polaridad positiva va a ser dos cosas. Este RNA que ya viene con polaridad positiva, se va a transcribir, y va a generar una poliproteína. Por un lado. Por otro lado, el RNA positivo se traduce a una copia de RNA de polaridad negativa, y este RNA de polaridad negativa va a ser quien nos va a servir para la replicación. Entonces, el RNA que ya viene de polaridad positiva, va a directamente transcribirse a proteínas, y el RNA de polaridad negativa nos va a servir como intermediario para la replicación del genoma del virus. Que, evidentemente, va a ser usado para la replicación del genoma. Ya que tenemos las proteínas y el material genético, estos se empacan en viriones, en el retículo ondoplasmico, en el proceso de maduración viral. Acá, podemos ver el virus. Y después, los viriones de pasar por vesícula, la proteína precursora de membrana se extiende. Acá se extiende la proteína precursora de membrana, y nos da la proteína de membrana. Que va a inducir la liberación, la maduración viral. Finalmente, vemos que acá pasa por el Golgi, como todo proceso, y el virus es finalmente liberado al exterior. Bueno, algunas palabras pequeñas sobre la epidemiología del virus. Esto es del año 2017, la semana epidemiológica número 11. La región, el cono sur, lo que nos interesa, hubo 6.490 casos a la semana epidemiológica número 11. Ya, importante decir acá que suma tanto los casos de dengue como de dengue grave. No solo de dengue. Y en el cono sur no hubo casos en la semana epidemiológica 11, o hasta esa semana de dengue grave. Bueno, podemos ver que la tasa de incidencia, la mayor tasa de incidencia, está en el Caribe Hispánico, aquellos países que tienen más prevalencia o mayor cantidad del vector. Y que la región con menor tasa de incidencia es el Caribe Inglés y Francés. Habíamos dicho ya el ciclo de replicación del dengue, pero ¿qué células infecta? En primer lugar, monocitos y macrófagos. Y los monocitos y macrófagos van a jugar un rol muy importante en la fisiopatología del dengue, en la expresión de factores antiinflamatorios como preinflamatorios, y en la reinfección por dengue. También va a infectar células enderíticas, linfocitos TCD4, también TCD8, células endoteliales, importante, y líneas celulares hepáticas, fibroelásticas y neuronales. También es capaz. Ahora vamos a entrar al tema quizás más complejo de esta presentación, que es la fisiopatología de la infección por dengue. Bueno, vamos a ver este esquema general, pero voy a tratar de explicarles verbalmente cómo es que sucede esto. Bueno, en primer lugar ya habíamos dicho qué célula es infectada. Y una vez que la célula es infectada, la primera línea de defensa es la expresión de interferón tipo 1, tanto alfa como beta, y el objetivo de la expresión de interferón alfa y beta es inhibir la replicación viral. Estamos ante un virus. Luego, cuando el virus entra a la célula, se produce la presentación de antígenos, en contexto HLA de clase 1 y clase 2, se presenta a las células natural killer para que éstas ataquen directamente a las células que están infectadas, y también se le presenta el antígeno a los linfocitos T para que sinteticen interferón gamma, a modo de poder controlar la infección. Y, por otro lado, el proceso de señalización puede inducir la apoptosis, que podemos ver acá, ¿cierto? Que el interferón gamma nos va a participar en el proceso de apoptosis de las células endoteliales. Y los linfocitos T, después vamos a ver, que son muy, muy claves en la reinfección por dengue. Bueno, el desarrollo de las manifestaciones en la infección por dengue está dado no solo por la respuesta inmune, sino también por factores de los pederos. Se ha visto que hay algunos polimorfismos asociados al HLA y al factor de necrosis tumoral alfa, también como el DC-SYNC, que era uno de los receptores de los pederos con los cuales interactuaba la proteína E. Algunos polimorfismos en los genes de esta proteína van a finalmente modular un poco la respuesta, siendo más o menos severa. Y les había mencionado que los linfocitos también tenían una participación importante porque sabemos que los linfocitos T pueden actuar con una respuesta más TH1 o más TH2. Y de esto se ha visto que el dengue sin signos de alarma, es decir, solo la fiebre de dengue, está mediada más por, o tiene una respuesta más TH1 con la secreción de interferón gamma de interleuquina 2. Y que el dengue grave, en el dengue grave los pacientes suelen tener una respuesta más mediada por TH2, donde se secreta interleuquina 4, 6, 8 y 10. Y en estos pacientes que cursan con dengue grave, en el contexto de TH2, suelen tener niveles muy altos de interleuquina 8. Y esto está asociado a un incremento de la permeabilidad muscular. Como sabemos, lo hicimos en un comienzo, dengue es uno de los virus que provoca fibra hemorrágica. Y también otro tipo de moléculas de avesión facilitarían los procesos de infección. Entonces, la reinfección por dengue. Un tema muy importante, que creo que es muy importante mencionar, porque generalmente se dice, ya, si te dio dengue una vez, es leve, pero si te vuelve a dar dengue, vas a hacer un dengue grave. No siempre es así, pero esto tiene un porqué. ¿Por qué cuando nos reinfectamos por dengue, cursamos con un dengue grave? Bueno, el dengue, este fenómeno, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me infecta un primer serotipo de dengue, yo voy a generar inmunidad contra ese serotipo de por vida e inmunidad cruzada contra todos los serotipos por un periodo corto de aproximadamente dos meses. Entonces, ¿qué pasa si a mí me reinfecta un virus dengue? Yo ya tengo estos anticuerpos, por ejemplo, que están acá, contra el primer serotipo que me infectó. Por ejemplo, a mí me infectó un dengue serotipo 1, la primera vez. Yo voy a tener de por vida anticuerpos contra dengue 1. Pero luego estoy expuesto y me vuelven a infectar otro virus dengue. En este caso vamos a poner como ejemplo el serotipo 2. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a formar un complejo que tenemos acá, un complejo antígeno-anticuerpo, que es el nuevo serotipo, con los anticuerpos que estaban. Y esto, este complejo virus-anticuerpo, se va a unir a los monocitos a través del receptor de la fracción cristalizable de IgG, porque son anticuerpos del tipo IgG. Entonces, se encuentra el trintero, se me está perdiendo cada cierto tiempo. Bueno, sucede que se le presenta este complejo antígeno-anticuerpo, que el antígeno es el nuevo virus dengue, la unión facilita la entrada del virus del monocito y se va a producir la presentación de antígenos como en todo fenómeno de inmunidad. Se va a presentar el linfocito STC4 de memoria en contexto HLA2 y también se va a producir la activación del linfocito STC2-tóxico CD8 en contexto HLA1. Entonces, estas células T lo que van a hacer es producir citoquinas como el interferon gamma, TNF-alfa y TNF-beta y la crisis de los monocitos. El interferon gamma lo que va a hacer es activar a los monocitos para aumentar aún más la expresión de complejos mayor que esto de compatibilidad de receptores de inmunoglobulinas y más TNF-alfa. Y la formación del complejo virus-anticuerpo, por su parte, que era este complejo que habíamos dibujado acá, va a activar el complemento C3-A, C3-F, que son anafilotoxinas. Y estas anafilotoxinas van a aumentar la permeabilidad vascular. Si podemos ver acá, acá estaban todas las citoquinas que habíamos mencionado. Estas citoquinas que se produjeron por esta respuesta inmune potenciada van a atacar al endotelio y junto con las anafilotoxinas que se formaron a la actividad del complemento van a aumentar mucho la permeabilidad vascular y va a haber pérdida de líquidos hacia el extracelular desde el intravascular. Es por eso que la reinfección por dengue no suele dar un dengue grave. ¿Cómo es que cursa esta enfermedad o cuál es la historia natural de esta enfermedad? En primer lugar, el virus nos infecta y vamos a tener un periodo de incubación de aproximadamente 3 a 10 días. Luego, el dengue se iría en 3 fases principales. La primera fase que es la fase febril dura de 2 a 7 días posterior pasados a estos 7 días viene la fase crítica la fase más crítica donde tenemos que estar muy atentos a la aparición de signos de alarma dura entre 24 a 48 horas y si el paciente sobrevive a esta fase crítica viene la fase de convalescencia de 6 a 10 días. Bueno, este cuadro me parece muy bueno he sacado una guía clínica de dengue de la OMS y vamos a analizar punto por punto si se pueden dar cuenta esta parte es la fase febril esta parte es la fase crítica y finalmente esta fase es la fase de convalescencia. Tenemos entonces fase 1 disculpen si se ve muy feo estoy escribiendo con el mouse fase 2 y fase 3. Entonces inicialmente en la fase de la fase febril vamos a tener fiebre alta clásico del dengue una fiebre alta entonces empiezan a deshidratar y empiezan a haber algunos cambios del laboratorio que es un aumento del hematurito y una disminución de las plaquetas ya vamos a ver por qué y en esta fase febril vamos a tener una alta viremia que nos va a servir para el diagnóstico luego pasada esta fase febril viene la fase crítica durante los días 3 a 5 y en esta fase crítica la fiebre baja podemos ver que ya el paciente no se encuentra en la febril pero ocurre algo aumenta el hematocrito y disminuye las plaquetas esto lo hemos visto en otros tipos de infecciones por ejemplo ANTA o aquellos virus que provocan un incremento de la permeabilidad vascular va a haber escape de fluidos por lo tanto va a existir hemoconcentración que es aumento del hematocrito y trombocitopenia estos son signos de alarma que hay que estar muy atentos en el paciente y la viremia acá ya es casi nula empiezan a aumentar las IgM y IgG y si el paciente sobrevive a esta fase crítica donde puede haber un toque hemorragico un toque polémico y deterioro de ciertos órganos va a venir la fase de convalescencia acá dice algo muy importante la absorción de la sobrecarga de líquidos más adelante vamos a ver que el manejo del dengue es con una fluidoterapia muy agresiva pero lamentablemente los líquidos van a salir sí o sí a la hexavascular entonces el paciente va a estar sobrecargado pero en esta fase de convalescencia va a reabsorber toda esa sobrecarga de líquidos y se dan cuenta las plaquetas vuelven a aumentar a niveles normales y desaparece este fenómeno de hemoconcentración ¿Cómo hacemos el diagnóstico? es muy importante tener claro cuántos días de evolución lleva la enfermedad desde el punto de vista sintomático ¿Cuánto tiempo lleva mi paciente con síntomas? si mi paciente lleva menos de 5 días con síntomas habíamos visto que inicialmente la viremia aumenta muchísimo en las primeras fases por lo tanto el diagnóstico lo más correcto para el diagnóstico es una PCR y para la RNA viral ahora si mi paciente lleva ya más de 5 días con síntomas la viremia ya va a estar muy baja por lo tanto a lo mejor estamos hablando de serologías de IgM e IgG porque no sabemos si el paciente estuvo infectado antes con dengue y vuelvo a copiar este cuadrito ahí para recordar que si se dan cuenta en la fase febril hasta acá la viremia es muy alta por lo tanto podemos utilizar una PCR y luego empiezan a aparecer gradualmente aumentan los títulos de anticuerpos ¿se acuerdan que inicialmente les mencioné el antígeno NC1 perdón la proteína no estructural NC1 bueno esta proteína o antígeno nos sirve también para hacer el diagnóstico podemos ver en este cuadro como es la expresión de ciertos marcadores de inmunidad que nos sirven para el diagnóstico en una infección primaria es decir en medio de serotipo que infecta la IgM va a aumentar la IgG también va a empezar a aumentar levemente y como el antígeno NC1 es parte del virus va a aumentar a medida aumenta la viremia por lo tanto la utilización del antígeno NC1 nos sirve en las fases iniciales de la enfermedad antes de los 5 días también idealmente cuando tenemos viremia alta posteriormente si me vuelvo a infectar otro serotipo de dengue como en toda la infección vamos a tener un nivel de IgG mucho más alto la IgM no tan alta y nuevamente el antígeno NC1 va a aparecer a medida vaya aumentando la viremia en la fase febril pero que pasa si yo estoy a cantile en una urgencia como médico de urgencia me llega un paciente y yo sospecho dengue digo sabes que este paciente es un viajero que llegó febril con mucha cefalea dijo que estuvo en una zona endémica podría hacer dengue acá en Chile cuesta mucho conseguir estos métodos de laboratorio para hacer el diagnóstico generalmente hay que hacerlo mediante el ISP por lo tanto clínicamente yo podría sospechar que mi paciente viene de dengue pero ¿cómo? hay ciertos signos y síntomas cardinales en la infección el dolor retocular es clásico del dengue una cefalea intensa una fiebre alta como vimos antes en el cuadro fiebre hasta 40 grados una escasa o nula inyección conjuntival ¿y por qué hago mención a la escasa o nula inyección conjuntival? porque hay otro arbovirus que provoca mucha inyección conjuntival pero no fiebre no tan alta que es el zika el zika clásicamente da una conjuntivitis muy importante perdón bueno estos son los signos y síntomas cardinales a los cuales tenemos que estar atentos cuando sospechamos dengue y la clasificación del dengue bueno se hizo un consenso ya en el año 2007 de ¿qué es dengue? porque decíamos no está el dengue normal el dengue borrágico el dengue leve ¿cómo es la cosa? entonces finalmente se llevó al consenso que el dengue es una sola enfermedad pero con presentaciones clínicas diferentes y a menudo una evolución clínica y resultados impredecibles esa es la definición de dengue actualmente y el dengue vamos a clasificarlo según el siguiente flujo grado tenemos la fase febril ¿cierto? el paciente empieza con fiebre viremia alta posteriormente viene la fase crítica y una vez estamos en la fase crítica debemos preguntarnos ¿hay signos y síntomas de alarma? si es que no hay signos y síntomas de alarma estaríamos ante un dengue sin signos de alarma pero si hay signos y síntomas de alarma que ya se los voy a mencionar cuáles son tenemos que nuevamente hacernos una pregunta y decir ¿existen criterios de gravedad? si existen criterios de gravedad entonces estaríamos ante un dengue grave y si no estamos ante un dengue con signos de alarma y si tenemos un dengue con signos de alarma tenemos que estar constantemente revaluando si existen criterios de gravedad que nos hagan pensar en un dengue grave ¿cuáles son estos criterios de gravedad? un escape importante de fluidos tenemos que clínicamente estar valorando el volumen extracelular la presencia de edemas etcétera ocultar al paciente ocultar los pulmones hacer un muy buen examen físico si existe una hemorragia grave o hay daño importante ahorranos entonces con estos tres criterios con que se presenta alguno de ellos estaríamos hablando de criterios de gravedad para decir que el paciente tiene un dengue grave y les comenté que había que preguntarse si existían signos de síntomas de alarma pero ¿cuáles son estos signos de síntomas de alarma? bueno tenemos aquellos clínicos y aquellos de laboratorio dentro de los signos clínicos tenemos el dolor abdominal un vomito persistente la acumulación de líquidos de tarde o agitación y una hepatomegalia mayor a 2 centígrados eso lo podemos valorar con un muy buen examen físico acabado podemos encontrar alguno de ellos y de laboratorio los que les comenté en un comienzo un aumento en el hematurito ponemos concentración producto del escape de fluidos y una disminución de esas plaquetas por el mismo motivo y según estos síntomas podemos definir el dengue en tres tipos o dentro del dengue tres clasificaciones aquí el dengue sin signos de alarma que debe cumplir con algunos de nuestros criterios que pueden ser náuseas vómitos exantel apatequias ahora tenemos un dengue sin signos de alarma pero ya si nos encontramos con alguno de estos estaríamos hablando con un dengue con signos de alarma es decir un dolor abdominal intenso y continuo gómito persistente acumulación de líquidos sangría mucosa la patomegalia y como les mencioné muy importante estar controlando el hematopelito y las plaquetas hemoconcentración y trombocitopenia signos de alarma claves en la infección por dengue y cuando estaríamos hablando de un dengue grave aquí los tres criterios que habíamos dicho un escape importante a fluidos un shock por dengue edema pulmonar por eso les dije importante estar ocultando al paciente los pulmones realizando un muy buen examen físico si existe un sangrado grave evidente y si hay daño orgánico que puede estar manifestado por la elevación de las transaminasas mayor a mil unidades del titro una alteración del sistema nervioso central o que el paciente comience con alteraciones cardíacas y según toda esta clasificación que hemos conversado existen distintos grupos tenemos el grupo A que son aquellos pacientes con síntomas de fiebre de dengue sin signos o síntomas de alarma y estos pacientes toleran bien la hidratación oral y mantienen una buena diurese tenemos el grupo B que son aquellos pacientes con fiebre de dengue más cualquiera de los siguientes criterios que les voy a mencionar aquellas pacientes embarazadas lactantes en medio de un año adultos en medio de 65 u otras comorbilidades como diabetes milito enfermedad renal crónica etc o bien aquellos pacientes con fiebre de dengue pero que presenten síntomas de alarma que son los que ya vimos y finalmente tenemos el grupo C que son pacientes con fiebre de dengue más cualquiera puede ser de estos siguientes criterios que vimos para los criterios de dengue grave un escape importante de fluidos un sangrado grave o un daño orgánico grave ahora ¿qué pacientes tienen alto riesgo o bajo riesgo de desarrollar dengue grave? aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de desarrollar dengue grave son pacientes que han viajado a zonas endémicas perdón tienen antecedentes de viajes a zonas endémicas en eso perdón tuve ahí un pequeño lapsus son pacientes que han viajado a zonas endémicas pero que no viven en zonas endémicas por ejemplo un paciente chileno que viaja a Brasil a una zona endémica de dengue y vuelve con dengue este paciente es muy poco probable que presente dengue grave porque nunca ha estado expuesto ¿y qué pacientes tienen alto riesgo de presentar dengue grave? evidentemente pacientes que reciben en zona endémica que han estado previamente expuestos al dengue antecedentes previos de dengue pacientes que ya han tenido dengue y recientes en Isla de Pascua porque como les comenté en un inicio en Isla de Pascua está presente el vector hay fiebre amarilla por lo tanto no estamos exentos de poder de que nuestros mosquitos estén infectados con virus dengue ahora el manejo de la fiebre es transversal a todos los grupos tanto grupo A B o C y acá algo muy importante que tienen que quedarse grabados con esto y no lo pueden olvidar por ningún motivo nunca dar AINES o ácido acetylsalicílico ¿por qué? tenemos un paciente que está sangrando un paciente con un escape de fluido vamos a inhibir la ciclooxigenasa entonces vamos a provocar una inhibición de la agregación plaquetaria jamás dar AINES ¿cómo podemos manejar entonces la fiebre? simple nuestro amigo el paracetamol de 500 a 1 gramo cada 6 horas podemos llegar a una dosis máxima siempre se ha dicho 4 gramos pero hasta 8 gramos día se podría dado que cuando se utiliza dosis mayor a 10 gramos de paracetamol al día comienzan a aparecer efectos de patroxicidad dentro del manejo general también el uso de mosquiteros se justifica solamente donde sean zonas endémicas de las aegypti porque si tengo a mi paciente que podemos ver acá infectado con dengue si la pica un mosquito a ella que no esté infectado ahora el mosquito va a tener el virus entonces la idea no es contagiar tampoco a los mosquitos a palabras muy coloquiales y en general el manejo ya estamos entrando lleno a lo que es manejo del dengue varía según el grupo tenemos un paciente con dengue ok tenemos establecido el diagnóstico estamos seguros que nuestro paciente tiene dengue y tenemos si mi paciente es del grupo A entonces el paciente no tiene riesgo de dengue grave en el grupo B nos preguntamos si es un paciente con signos de alarma o sin signos de alarma y en el grupo C la pregunta que nos debemos hacer si es un paciente sin hipotensión o con hipotensión entonces en el grupo A sin riesgo de dengue grave medidas generales estos pacientes se pueden manejar en APS manera ambulatoria no requiere un control diario es decir que tenga que estar viendo al consultorio todos los días la evaluación de los parámetros laboratorios es decir hematurito y plaquetas principalmente queda criterio médico o sea perdón de otros parámetros del laboratorio como un parámetro de daño orgánico pero si hay que hacer una evaluación diaria del hemograma para estar atento a que no vayan a aparecer signos de alarma y valorar el estado general del paciente un buen examen físico una buena amnesis entonces el manejo clínico de estos pacientes pacientes con el recurso absoluto ya hablamos del uso de mosquiteros solamente en zonas endémicas hidratación oral siempre 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 preferir la vía oral en estos pacientes pueden ser con sales de rehidratación educar a la familia acá tenemos que mucho conversar con la familia decirle que estén atentos a la aparición de signos de alarma o de síntomas de alarma para que acudan frecuentemente a un centro existencial y si es que llegas a aparecer algún signo de alarma el paciente debe ser hospitalizado inmediatamente ahora en el grupo A de pacientes con riesgo de dengue grave recordar que aquellos pacientes con riesgo de dengue grave eran pacientes que vivían en zonas endémicas vivían en isla de pascua o ya habían estado infectados por dengueantes medidas generales que podemos tomar también pueden ser manejados de manera ambulatoria pero deben llegar a un control escrito o sea tenemos que estar constantemente evaluando al paciente y para eso la idea es que el paciente vaya todos los días al CESFAM para que el médico lo examine lo evalúe y vea si hay o no signos de alarma también un registro diario de los signos vitales diuresis y el balance hídrico para ver cómo está el manejo de líquidos y también una evaluación diaria del hemograma el manejo clínico de estos pacientes reposo absoluto hidratación oral también educar a la familia y similar al manejo que es en dengue sin signos de alarma o sea y sin riesgo de dengue grave perdón ahora pasamos al grupo B que era pacientes con comorbilidad o pacientes con riesgo tenemos aquellos pacientes sin signos de alarma que las medidas generales que vamos a tomar en este caso si vamos a hospitalizar al paciente grupos B y C si se hospitalizan la idea es hospitalizarlo en una unidad de cuidados medios donde tengamos monitorización continua del paciente el control de signos vitales debe ser al menos cada 4 horas y tenemos que estar monitorizando la diuresis y un buen balance hídrico acá en el manejo del dengue ya grupos B y C juega un rol fundamental el equipo de enfermería que debe estar constantemente monitorizando al paciente estar pesquisando la presencia de signos de alarma y enfermería juega un rol fundamental en el manejo del dengue también el control diario del hemograma y si vamos a hacer fluido de terapia el control debe ser de nematocrito antes y después de la fluido de terapia para valorar cómo ha cambiado usted ha modificado el manejo clínico en este caso y el grupo B fluido de terapia ese es el manejo si el paciente tiene tolerancia oral vamos a preferir vibratación oral si es que tuviese mala tolerancia oral vamos a administrar por vía parenteral solución fisiológica o renguer lactato con o sin destrosa para la mantención del paciente y apenas el paciente recupere la tolerancia oral vamos a cambiar nuevamente a fluido de hora la idea es administrar el mínimo volumen para mantener una hemodinamia y una biopsia estable porque no queremos que el paciente tenga como está teniendo un escape de fluido que el paciente tenga una sobrecarga importante ahora el mismo grupo B pero con signos de alarma las medidas generales van a ser acá nos decimos que tan grave está mi paciente si está muy grave entonces decido hospitalizarlos en una unidad de paciente crítico puede ser un tratamiento intermedio o una UCI según la severidad del paciente nuevamente el uso mosquitero acá el control de signos vitales es más estricto cada una a cuatro horas yo personalmente recomiendo realizar un control horario del paciente la diuresis y el balance hídrico también controlarlo el hemograma antes y después de reposición de volumen pero acá ya no vamos a controlar el hemograma diario sino lo vamos a estar controlando cada seis horas si es que el paciente está muy dinámicamente estable y ya empezamos a realizar pruebas de función hepática pruebas de coagulación buscando difusión orgánica o daño importante a órganos el manejo clínico estos pacientes igual modo con fluido terapia y reevaluar el estado clínico del hematocrito y los volúmenes de infusión de acuerdo a la condición clínica vamos a administrar nuevamente el mínimo de volumen necesario para mantener la estabilidad hemodinámica no nos vamos a volver locos administrando volumen y volumen que el paciente sigue hipotenso que está perdiendo fluidos porque tengan claro todo lo que administren el paciente lo va a llevar al pecho celular la bioresis mínima que tenemos que tener es una bioresis de al menos mayor o igual a 0.5 ml kilo hora y a medida exista mejoría clínica vamos a ir reduciendo los fluidos siempre tengan como concepto general somos agresivos inicialmente con los fluidos y después hay que ir escalando en esto porque se va a ir también restableciendo la permeabilidad capilar y esto lo vamos a ver como dijimos que el hematocrito volvía a disminuir aumentaban las plaquetas y la bioresis aumenta el manejo clínico fluidoterapia el fluido de elección ringer lactato idealmente que es isotónico o solución fisiológica 0.9% ¿cómo realizamos esta fluidoterapia en los pacientes con los pacientes grupo B con signos de alarma? vamos a empezar con 5 a 7 ml kilo luego según haya mejoría clínica vamos a ir escalando 3 a 5 ml kilo y administrado este volumen nos vamos a preguntar ¿cómo está el hematocrito? si el hematocrito se mantiene o aumenta ligeramente entonces vamos a administrar de 2 a 3 ml kilo por 2 a 4 horas pero si el hematocrito disminuye o hay deterioro clínico vamos a ser más agresivos con el volumen y administrar de 5 a 10 ml kilo en menos tiempo por 1 a 2 horas ya pasamos al grupo C son los pacientes más graves y el manejo general tanto para pacientes con hipotensión o sin hipotensión va a constar en una hospitalización urgente en unidad de paciente crítico en una UCI control de signos vitales cada 15 minutos son pacientes muy inestables que tenemos que estarnos monitorizando continuamente también un monitor de la fibresis vamos a instalar una sonda foley vamos a estar monitorizando estrictamente la diuresis un buen balance hídrico y los parámetros básicos que se utilizan en unidad de pacientes críticos buscando daño a órganos nuevamente control del hematocrito antes de esto que es la previoterapia vamos a darle un aporte de oxígeno al paciente para mantener una saturación una meta de saturación mayor o igual al 95% y ya vamos a empezar a clasificar hacer la tipificación de grupos sanguíneos porque el paciente pudiese requerir la transfusión de hemoderivados y la fiboterapia va a variar seguro la severidad y si este presenta o no hipotensión los grupos C sin hipotensión ¿cómo va a ser el esquema de fiboterapia? vamos a partir con 5 a 10 ml kilo en una hora luego nos preguntamos ¿hay mejoría clínica del paciente? si existe mejoría clínica entonces descalamos a 5 a 7 ml kilo también en una a dos horas y si este tiene una evolución favorable disminuimos a 3 a 5 ml kilo y si vuelve a tener una evolución favorable seguimos disminuyendo nuestro aporte de volumen a 2 a 3 ml kilo pero si es que no hay mejoría clínica entonces vamos a aumentar el aporte de volumen y vamos a pasar 10 a 20 ml kilo esta vez en bolo y pasado una vez que hagamos la administración de este volumen nos volvemos a preguntar ¿existe mejoría clínica? si el paciente ha mejorado entonces bajamos nuevamente nuestro aporte de volumen 7 a 10 ml kilo en una hora pero si no ya tenemos que empezar a considerar la transfusión de hemoderidados de algunas unidades de glóbulos rojos que nos podrían ayudar ahora los pacientes más graves que son aquellos de grupo C que presentan hipotensión vamos a administrar 20 ml de kilo pero en muy poco tiempo en 15 minutos inmediatamente nos preguntamos si el paciente ha mejorado o no si es que este mejoro disminuimos a 10 ml de kilo hora si hay una evolución favorable entonces 5 a 7 posteriormente 10 a 5 y 2 a 3 siempre ir descalando en el volumen ya si el paciente luego de estos 20 ml de kilo en 15 minutos no ha mejorado administramos un bolo de 10 a 20 ml de kilo y nos preguntamos cierto lo que nos hemos estado preguntando todo este tiempo el paciente está mejorando con mi fluidoterapia si es que mejoró entonces volvemos a descalar en el volumen a 5 a 7 ml de kilo unas 2 horas y seguimos el protocolo de descalada del volumen si ya el paciente no ha mejorado podemos volver a administrar nuestro bolo de 20 ml de kilo o hemos derivados ahí según criterio médico es si va a utilizar fluidos cristaloides o si va a usar hemodiolidos bueno ya hemos hablado de cómo vamos a manejar estos pacientes nos dimos cuenta que lo principal es el aporte de fluidos cierto la fiebre controlarla con paracetamol jamás con aines ni menos con la acidez salicílico y si nuestro paciente ha superado la fase crítica y está pasando la fase de convalescencia tenemos que determinar bueno y cuando este paciente se puede ir para la casa cuando lo puedo dar de alta y asegurarme yo de que está bien tenemos criterios clínicos y criterios de laboratorio para dar un paciente de alta los criterios clínicos son que el paciente se mantenga febril por 48 horas sin el uso evidentemente de fármacos antipiréticos existe una mejoría en el estado general no hay avistrés mantengo una buena diuresis una hemodinamia estable y en el caso del laboratorio que el hematocrito se mantenga estable sin el aporte de fluidos es decir no exista una concentración tengamos un hematocrito normal y evidentemente sin el aporte de fluidos y que también existe un aumento progresivo de recuento de plaquetas con esto y según el estado general del paciente yo podría dar a mi paciente de alta pero de la UCI evidentemente el paciente va a bajar a una unidad de cuidados medios vamos a seguirlo monitorizando hasta que esté bien y poder darlo de alta a su tono chico quería mencionarles algunas breves palabras de la inmunidad cruzada por dengue cuando yo me infecto con un serotipo de dengue había dicho dos meses pero cuando son dos años si me infecto con el serotipo 1 entonces yo voy a tener inmunidad de por vida para el serotipo 1 e inmunidad para todos los otros serotipos es decir el 2, el 3 y el 4 durante dos años como dijimos la inmunidad definitiva queda para el serotipo que infectó primeramente acá vuelvo a repetir me confundí no son dos meses son dos años de inmunidad cruzada y quería mencionarles esto de lo que no se habla mucho bueno y finalmente quería comentarles esto algo sobre la vacunación actualmente existe una vacuna quimérica bueno nosotros siempre nos preguntamos ¿podemos prevenir la infección por dengue? aparentemente sí existe una vacuna quimérica tetravalente es decir contra los 4 serotipos hecha a partir del virus de la fiebre amarilla atenuado esta es denvaxia de Sanofi Pasteur no es que yo quiera hacerle propaganda a Sanofi pero es la única disponible y existen actualmente muchas vacunas que podemos ver acá en fase 1, 2 y 3 en investigación para infección por dengue ahora la pregunta es ¿por qué ha sucedido? vacunación contra dengue riesgo-beneficio yo me ¿qué pasa si me vacuno? ¿me va a dar dengue? ¿me va a dar dengue grave? ha sido la pregunta por mucho tiempo es por eso que la vacunación solo está recomendada en personas que ya han tenido infección por dengue seropositivas a dengue y que tengan entre 9 y 65 años si yo nunca me he infectado con dengue no me puedo vacunar contra el dengue y les voy a explicar por qué bueno dice como medida precautoria ¿cierto? se sugiere que solo se administran sujetos previamente infectados voy a leer esta cita de un paper del año pasado muy interesante que dice que globalmente se puede afirmar que la vacuna ejerce significativa protección contra el dengue grave es decir la vacuna no me va a prevenir que yo me infecte de dengue me puede dar dengue leve pero va a prevenir que yo me curse con dengue grave en una reinfección y esto se da en sujetos ya seropositivos en cambio en sujetos que no han sido infectados el riesgo de hospitalización aumenta cuando les dije son que son negativos este paper es muy interesante que si se dan cuenta acá tengo sujetos no vacunados sujetos vacunados previamente no infectados y sujetos vacunados infectados en una persona no vacunada la infección primaria es de riesgo medio la infección secundaria es de alto riesgo y posteriormente es de bajo riesgo ahora si yo me vacuno pero no me he infectado ¿qué es lo que va a suceder? cuando me infecte por primera vez me va a dar un alto riesgo de desarrollo de dengue grave si yo me vacuno pero no me he infectado y ahora me infecto por primera vez con dengue me va a dar un dengue grave pero si a mi ya me dio una primera vez y me vacuno la segunda infección el riesgo de recursar con un dengue grave es bajo esto es lo que se ha visto es por ello que la vacunación está solo recomendada en personas que ya han sido infectadas por dengue bueno eso ha sido todo les agradezco ya muchas gracias por su tiempo si es que han llegado hasta esta parte del video fue un video largo de un tema muy interesante muy apasionante y si tienen dudas o cualquier consulta quieren bibliografía me pueden escribir a este mail que está abajo y en los comentarios del video dejarme de que temas les gustaría que hablara sobre infectología o similar muchas gracias gracias